Llegan los experimentos de la fábrica de inventos. Hoy tenemos nueve experimentos fáciles, caseros y aptos para todos los niños y adultos. Son inventos caseros y experimentos que os van a hacer bomba en la cabeza. Así que comenzamos. En este truco vamos a hacer el motor más simple del mundo. Para ello necesitamos una pila, dos imperdibles, un imán, un poco de hilo de cobre que lo vamos a hacer con esta forma y un poco de plastilina. Con la plastilina, hilos imperdibles y la pila, le vamos dando esta forma. Le vamos uniendo cada imperdible a la pila, dándole esta forma. Cogemos el hilo de cobre y le ponemos con esta forma. Y aquí vais a ver cómo hacemos el motor más simple del mundo. Os voy explicando cómo funciona. Mientras veis cómo se hace, os explico. Aquí lo que hacemos es que la pila envía electricidad por el hilo de cobre. Eso significa que los electrones lo que hacen es que comienzan a moverse por el hilo. Y el imán entra en juego. Los imanes tienen campos magnéticos a su alrededor, como si fueran zonas mágicas invisibles. Y estos campos magnéticos afectan a los electrones que se están moviendo en el hilo de cobre. El imán hace que el hilo gire al interactuar con esa electricidad. Es como una mezcla mágica de electricidad y magnetismo que hace que todo gire. Vamos con el segundo truco. Aquí vamos a coger unas pajitas, las cortamos en forma de cuadrado. Cogemos el cuadrado, lo llenamos de jabón y encima ponemos el hilo. Vais a ver que el hilo flota encima de la pompa de jabón. Y ahora al romperlo, nos cuesta un poquitín romperlo y ya veréis el efecto que genera. ¡Voilá! Genera un círculo perfecto. El círculo es perfecto debido a que la tensión que recibe todas las partes del hilo es la misma. Y aquí podéis ver como con el dedo se puede girar. ¡Siguiente truco! Para ello necesitamos el bolígrafo oficial de la fábrica Mentos. Y si no tenéis el bolígrafo oficial de la fábrica Mentos, cualquier bolígrafo os puede servir. Aunque con el bolígrafo oficial os va a ir mucho mejor. Cortamos la parte trasera de la tinta, soplamos por el otro lado y la tinta la echamos en la hoja. Aquí lo que va a hacer la hoja es que el agua se ha absorbido por la hoja a través de pequeños conductos capilares presentes en la estructura de la hoja. Estos conductos lo que hacen es que actúan como pequeñas tuberías que permiten que el agua se desplace dentro de la hoja. Fijaros qué efecto tan chulo, ¿eh? Cómo se mueve. Cuarto truco para los hambrientos. ¿Quieres hacerte dos pizzas en una sola bandeja de horno? Y es imposible, no caben. Pues es matemática y es física, solo es saber cómo colocarlas. Córtalas por la mitad y colócalas así. Y... ¡Vualá! Sí que entran en el horno. Perfecto. Nos encantan las físicas y las matemáticas. Quinto truco. Aquí necesitamos un bol, leche y cacao en polvo a poder ser de la marca valor. Cogemos el cacao, lo metemos en la leche y parece que el cacao se ha quedado totalmente mojado. Pinchamos. ¡Guau! ¡Qué efecto más chulo! Esto es debido a la repelencia hidrofóbica. Y antes de seguir, recordad que esto es un vídeo patrocinado por Sunfu. ¿Alguna vez has escuchado sobre una batería que dure mucho más y sea amigable con el planeta? Pues sí, las baterías Sunfu, en este caso Life PO04, que viene de litio-hierro PO4, es como una súper batería. Dura cuatro veces más que las baterías normales y cuesta la mitad. Así que estamos hablando de un rendimiento por ocho. Imagina tener energía limpia para tus cosas por 10 años sin ningún problema. Es liviana, fácil de usar, tiene una pantalla que te muestra cuánta energía le queda. Además, es respetuosa con el medio ambiente. Si quieres saber más, puedes encontrar detalles en la descripción y en los comentarios. No te pierdas esta oportunidad. Os ponemos link donde comprarla en la descripción y en los comentarios. Y seguimos con el vídeo. Para este sexto truco necesitamos agua, puede ser agua fombella, un bol colorante para darle un poco de colorido. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a encender la vela. La vamos a tapar y va a ocurrir magia. El agua subirá. Bueno, en verdad no es magia, todo tiene su ciencia. O sea, cuando enciendes una vela sobre el agua y la cubres con un vaso, lo que ocurre es que la llama calienta el aire dentro del vaso, haciéndolo subir y creando un área de bajo presión. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. ¡Vualá! Ha subido la vela y ha subido el líquido. Esto se debe a la ley de la conservación de la masa y la transferencia de energía térmica. Séptimo truco. En este truco vamos a necesitar un globo, que ya lo estamos hinchando, un vaso y una cerilla. O sea, cogemos la cerilla, la metemos dentro del vaso y esto lo que ocurre es que, pues es el mismo principio que el anterior. Ahora es una cerilla, al taparla se crea una zona con bajas presiones que lo que consigues es absorber el globo. Y esto lo que hace es que el globo y el vaso se hayan unido. ¡Octavo truco! Este es un truco súper interesante. Cogemos un recipiente con agua, unos clips y como podéis ver, cuando tiramos los clips al agua, estos caen totalmente al fondo. Y ahora, sin embargo, gracias a la tensión superficial y un clip con el que nos ayudamos, lo que hacemos es reposar los clips con muchísimo cuidado. Les podemos incluso mover con el dedo, haciendo como barquitos. Todo esto es gracias a la tensión superficial. ¡Noveno truco y último! ¡Increíble! ¿Para qué queremos tapones? Ahora vamos a coger una servilleta, la mojamos y como veis, no ha hecho falta tapón. Aquí lo que ocurre es que cuando pones una servilleta con tapón en una botella y la giras, las fuerzas de conexión entre las moléculas del agua y pide que el agua se escape, manteniéndola dentro de la botella. La servilleta está ayudando a sellar y retener el agua. Ahora le vamos a dar con el dedo y veréis como se rompe la servilleta y cae todo el agua. Bueno, y aquí os hemos puesto unas tomas falsas para dejaros claro de que los lighthacks y los trucos suelen funcionar bastante bien, pero hay veces que hay que repetirles, hay que hacer varias tomas. Y bueno, simplemente para que os deis cuenta de que cuando lo repitéis vosotros estos trucos y estos experimentos, hay que tener un poco de paciencia, un poco de disciplina y a la primera no te funciona. Bueno, aquí por ejemplo nos estaba ocurriendo que no teníamos cerillas, ya no sabíamos cómo hacerlo porque casi no nos quedaban cerillas, utilizábamos los trucos y a la primera no nos salían. No suele ocurrir, ¿no? La mayoría de los trucos suelen funcionar a la primera o a la segunda, pero hay alguna vez que sí que hay algún truco que se atraganta. Aquí incluso llegamos a utilizar hasta alcohol y claro, al utilizar alcohol, como podéis ver, pues prendía mucho más de lo normal y el truco, pues bueno, pues ahora lo vais a poder ver. Enciende y ¡papá! Hasta aquí han llegado los experimentos de la fábrica Mentos, estos nueve experimentos fáciles caseros. Espero que te hayan hecho la cabeza ¡Bum! Así que si te ha gustado, por favor, suscríbete, da un like y hasta otra compañeros. ¡Chao, chao! ¡Gracias!